El dirigente de los taxistas de esta ciudad, Inocencio Murga Rosas, llamó al nuevo gobernador Héctor Astudillo Flores para que atienda y destrabe el conflicto que existe entre los choferes de este municipio, mismo que mantiene tomada la oficina de la delegación regional desde hace más de 10 días. En entrevista confió en que con la llegada de nuevas autoridades al gobierno estatal se haga justicia en el conflicto que mantienen los taxistas de Tecpan, que rechazan seis concesiones que, según ellos, fueron dadas de manera irregular por Juan Larequi, anterior director de transportes en el estado. Mira, como no había tomado posición el nuevo gobernador, pues no hemos tenido ninguna comunicación ahorita con el nuevo gobierno, no sabemos ni quién va a quedar como director, quizás hoy sepamos ya quién sea el nuevo director para establar pláticas de nuevas, para ver cómo vamos a quedar sobre el respecto de los permisos estos irregulares que andan aquí circulando en Tecpan de Galeano. Pues ya no queremos caer en anomalías, en andar encerrando carros, en tomar las leyes por nuestras propias manos, sino que ya dejaremos en manos de quien llegue para que haga su trabajo, pues como debe ser. ¿Cuál sería el llamado que haría usted a la nueva autoridad o al nuevo gobernador para que solucione este problema? Pues que mande un operativo para que ya detenga sus vehículos porque ya están revocados esas concesiones, andan fuera de la ley, necesitamos que haya un operativo por parte de ellos y pues si no entienden, pues el corralón para que ya se termine una vez por todas este problema. Hace unos días fueron a la oficina de la PFP a pedir precisamente la ayuda en ese sentido. ¿Qué respuesta les dieron? Pues que iban a actuar ya, porque según tenían un amparo, cosa que no lo hay, pero no sé quién está detrás de todo esto de que ellos pues no actúan. Dicen que se lavan las manos, que le toca a la dirección de transporte del Estado, que ellos no pueden hacer nada al respecto. Siendo que pues si alguna persona tiene un vehículo y sale a carretera federal sin placas, inmediatamente te para el federal de camino y pone una infracción fuerte por estar circulando sin placas y ellos andan dando un servicio de transporte público sin placas sobre la carretera federal y pues no, hasta la fecha no le hacen nada. ¿Quién? No sabemos quién está detrás de todo esto. ¿Podrían radicalizar ustedes sus acciones para exigir que se haga justicia? Pues estamos en eso de que quizás vamos a cerrar esta oficina de finanzas, ministerio público, si es que no llegamos a un acuerdo con el nuevo gobierno. El dirigente advirtió que los choferes podían radicalizar sus acciones con el fin de exigir que se haga justicia y se favorezca a los verdaderos trabajadores del volante de esta ciudad. Informo para Canal 6, Rodolfo Valadez.